Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales cuarto grado, climas de Costa Rica. Vamos a iniciar. Para el caso de la vertiente del Caribe, la presencia de los vientos alicios del noroeste, que son cálidos, húmedos y constantes en su dirección durante todo el año, y al chocar con el sistema montañoso principal, producen abundantes lluvias durante todo el año en Barlovento, que es la ladera de la montaña hacia la que sopla el viento. Para el caso del Pacífico, la presencia de la zona de convergencia intertropical sobre el territorio nacional hace que el Pacífico y el Valle Central haya precipitaciones, mientras que cuando la zona de convergencia intertropical se desplaza hacia el sur del país, las lluvias desaparecen paulatinamente y se genera una estación seca en el Pacífico y el Valle Central. Tipos de climas. Primero, tropical muy húmedo todo el año. Se localiza en la zona Caribe de Costa Rica, así como en la península de Osa y Golfito en el Pacífico Sur. Es un clima exclusivamente lluvioso durante todo el año, sin estación seca definida. La temperatura es caliente en promedio, mayor a 26 grados centígrados y con una humedad mayor al 80%. La precipitación promedio es mayor a los 3.000 milímetros anuales y en algunas zonas inclusive llega a los 5.500 milímetros anuales, por ejemplo en Barra del Colorado. El bosque se caracteriza por su abundante vegetación y recibe el nombre de bosque sempenvirente, siempre verde. Y sus árboles son de gran altura, mayor a 30 metros. Tropical húmedo. Se localiza en la región norte de Costa Rica, en los lugares de San Carlos, Huatuzo y Sarapiquí. Es un clima de abundantes lluvias, pero con una estación seca de 3 a 4 meses. Su temperatura es caliente en promedio 25 grados centígrados. La precipitación promedio durante el año es de 3.200 milímetros anuales, solo superada por la vertiente del Caribe y el Pacífico Sur. Tercero tropical seco. Se localiza al noroeste del país, en el Pacífico Norte, específicamente en la provincia de Guanacaste. Es un clima caliente seco, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados y con una precipitación promedio de 1.500 milímetros anuales. Tiene dos estaciones durante el año, la seca de diciembre a abril y la lluviosa de mayo a noviembre. La estación seca se extiende entre 5 y 6 meses. Al bosque seco, característico de esta zona, se le conoce con el nombre de bosque de siduo o caducifolio, ya que en la época seca, los árboles botan las hojas. Un cuarto tipo son el tropical de montaña. Se localiza en el centro del país, específicamente en el Valle Central. La temperatura promedio es de 20 grados centígrados. La precipitación promedio es de 2.300 milímetros anuales. En la parte oriental del Valle Central, llueve menos 1.700 milímetros anuales. Con respecto al occidente del Valle Central, 2.300 milímetros anuales. Y por último, climas fríos o de páramo. Se localiza en los sectores más altos de las cordilleras del país. Por ejemplo, en el volcán Poas, Irazú y Turrialba, así como el Barba. Todos de la Cordillera Volcánica Central y en los cerros de la Cordillera de Talamanca, Chiripó Grande y también Camuc, Chandy, Turica y Pitier. La temperatura promedio es de 10 grados centígrados, inclusive en algunas ocasiones. Llega a 3 grados centígrados y con algunas precipitaciones dependiendo la ubicación de los vientos. En la zona de Páramos, mayor a los 3.000 milímetros sobre el nivel del mar, la vegetación es escasa y de pequeños arbustos. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.